¡Adiós! 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 Es la discoteca de tu corazón Abriéndose mi mirada Despegar desde el mar hasta el sol Rá, ya, ya! Rá, ya, ya! Rá, ya, ya, ya! Rá, ya, ya, ya! Marinas Shalopina En tu corazón, al reenvoce Disco time, en la disco te En tu corazón, al reenvoce En tu corazón, al reenvoce Disco time, hazte el sol Hazte el sol Hazte el sol Hazte el sol